Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nae Colts. ¡Qué difícil fue hacer este video, Dios! O sea, tengo como 20.000 videos en mi galilía haciendo este video. Entonces, aprovechenlo porque... No sabía qué hacer en este primer video, así que... Busqué algunas preguntas para hablarles un poco de... ¿Tú vives aquí? En mi casa. Tengo tres hermanos, una hermana... No, no, no. Un hermano y dos hermanas. Ver series. Cantar, tocar, guitarra. Y así. Tengo dos mascotas. Bueno, no. O sea, tengo dos perros y como 10 peces. Mi celular. Y mi celular. Una que se llama... El hubiera si existe. Es mexicana y está muy buena. Plátano, fresa y piña. Morado y rosa. Hacer Tik Toks. Puerta Escondido, Oaxaca. Muy bueno. Muy buen lugar. Muy bueno. Camila Cabello. Camila Cabello. Desahía. Camila Cabello. Camila Cabello. Camila Cabello. Fit Harmony. Aunque ya no existe, pero sí. Mi hermano. Sí, toco guitarra, piano y saxalto. Dale like si te gustó, en serio. Dale like, por favor. Ya sé cuál va a ser mi salida. Un Tik Tok. La idea del año. ¡Uh!